Bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora de idioma Deutsch. Bueno, tenemos el versículo en el cual esta semana vamos a estar meditando sobre esta palabra que introducíamos el día de ayer, que es Reich Gottes, Reich Gottes, que es una forma de decir el reino de Dios en alemán. De acuerdo, por lo menos a lo que es la versión de la Luta Gefta, recordemos que esta es la Biblia de Martín Lutero, que encontramos en este caso Mateus 6, Mateus 6, es el versículo de esta semana, Mateus 6, que nos dice, Es la versión de Martín Lutero, hemos dicho. Aunque el reino de Dios en alemán se puede buscar un vocablo diferente, el que se nos presenta acá decíamos que tiene la peculiaridad de que cuando decimos Gott es Dios, se parece mucho al inglés que suena a Gad, es bastante parecido, pero cuando se dice Gottes estaríamos más que todo en presencia de pronunciar como el plural, o sea, como decir Gads con S, o en español Dioses, es por el tipo de alemán que usa esa Biblia que se utiliza esta referencia. También veíamos la palabra Reich, que se volvió quizás más famosa decíamos con lo que usualmente vemos en películas o en documentales, de hablar de hablar del tercer Reich, que vendría siendo como el tercer imperio alemán, por así decirlo, que tuvo su apogeo durante, lamentablemente, digamos, tuvo su apogeo durante la era de este famoso personaje, ¿verdad?, que desató, pues, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá, y vamos a pasar a un ejercicio, ya que estamos estudiando, ¿verdad?, en los días de la semana, hemos estudiado las pronunciaciones que estos pueden tener, vamos a llevarlos ahora a unas pequeñas oraciones. Entonces, aquí tenemos unas oraciones con los días de la semana. Lo que vamos a ir haciendo es ir viendo, ¿verdad?, ya conocemos los días de la semana, pero en esta clase vamos a aprovechar a agregar algunas palabras, algunos sonidos de algunas palabras, algunos significados de algunas palabras, y de paso, vamos a estudiar un poquito de gramática alemana, de una sola vez, ya que son oraciones. Cabe mencionar, y desde ya hay que tenerlo presente, si para nosotros en el español nos ha sido un poco difícil comprender la gramática a veces del inglés, que hay ciertos cambios extraños, ¿verdad?, que se hacen gramaticalmente en la posición de algunos elementos en una oración, pues, todavía se nos va a hacer un poquito más extraña la gramática alemana. En otras palabras, si ya la gramática del inglés nos resulta un poco difícil, la gramática alemana nos va a agregar seguramente un extra de dificultad en comprenderla, ya que no se parece en mucho o en nada prácticamente al español, o las reglas gramaticales son muy diferentes. Entonces, hay ciertas cosas, quizás sí las veamos en las posiciones acostumbradas de una oración en español, pero hay otras que no, y de repente uno se queda, bueno, qué extraño esto. Es parecido al caso de los números, donde veíamos que para los números del 21 en adelante, primero se dice como la unidad, y después se dice la de C. Entonces, algo similar pasa con la cuestión de la gramática del Deutsch. Bueno, vamos a la primera. Vamos a ir tratando de sacar cada palabra, ¿verdad?, de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional. Entonces, vamos a apoyarnos con lo que vendría siendo el Wichernary para ir encontrando. Esta primera corresponde al yo en alemán, y aunque uno suele sugerir que se haga como una especie de, este es un sonido, de hecho, este es un sonido que se encuentra en el IPA, de acuerdo al IPA, en la parte glotal, este es un sonido glotal, es este que está acá, es parecido al sonido de una H, de hecho, la H aquí se encuentra también, la H cuando hacemos como a, 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 cuando hacemos esa aspiración, aquí está, y corresponde a ese. A, 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 ha, a, ha, a, ha, ha, es un sonido que entra acá, pero a veces no es que esticulado casi siempre en el alemán, Bien. Entonces, no lo vamos a escuchar muy claro a veces al principio. IH. Entonces, este es para el yo. Yo prefiero, en mi caso particular, ignorar el sonido de esta consonante, ¿verdad? De la IPA. Y comenzar desde la I. Desde la I corta. IH. Desde I. Y recordemos que aquí, esa cedila que está ahí, no tiene que ver nada con la cedila del francés o de la cedila del portugués. Es un sonido de la IPA, ¿verdad? Que es parecido, hemos dicho, entre una SH y una CH. Entonces, vamos a agregarlo por acá. Vamos a ir poniendo el IPA abajo de cada una de estas. Bien. Vamos a ignorar ahorita este, ¿verdad? Y nos vamos a quedar nada más con eso. IH. Que es el yo. Es el yo prácticamente. Es como en el inglés, el I del inglés, por así decirlo. Luego vamos a ir con esta otra. Vamos acá a... Nuevamente. Damos la palabra. Nos lleva, claro, al Deutsch, pero este es un verbo, ¿verdad? Ya conjugado. Kija. Kija. Que nos lleva al verbo raíz, que es este. Entonces, vamos a ir acá. Y aquí lo tenemos. En este tipo de vocabulario, lo que debemos de imaginarnos es el hecho de que no suene simplemente alguna parte. En este caso, la N es la que se quita. Entonces, eso va a quedar como... Nada más. Sin la N. Correspondería a este sonido, sin la N. Es una I. Es una I, ¿verdad? Junto con lo que sería, en este caso, un Shua al final. El que escuchamos como... Sería un Shua. Voy a agregarlo acá. Junto con ese que ya habíamos insertado. Y... Y ahora vamos a la siguiente. Esta podría causarnos un poquito de confusión, porque en el idioma inglés existe esta palabra. Como tal, lo solemos utilizar también en las conjugaciones para el verbo to be. Pero en este caso no es inglés. Es Deutsch. Entonces, vamos a ver... Cómo viene siendo su pronunciación. Vamos acá al Deutsch. Aquí lo encontramos. ¿Verdad? Y en este caso, pues, es... Un uso diferente que se le da a esta palabra. Vamos a llevarlo acá. Y vamos a agregarla acá de este lado. Bien. Ahí llevamos entonces ya las... Digamos, tres primeras palabras. Puede ser un poquito más pequeño el texto, nada más. Para que nos sea un poco más fácil ir viendo el orden. Bien. Ahora, este, pues, ya lo tenemos, ¿verdad? Este ya lo hemos visto. Solo vamos a traer ya transliterado. Que hemos visto que es muntac. Muntac. Vamos a agregarlo acá. Que aquí sería prácticamente la pronunciación del día, ¿verdad? Día. Lunes, ¿verdad? Entonces, con el ich, y, am, y, am, estamos prácticamente conjugando lo de yo voy. Yo voy. Es el yo voy prácticamente. Bien. Ahora nos falta este que es ins. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Y tiene dos sonidos. Y vean lo que les decía del anterior, ¿verdad? Que ese sonido tiende a veces en unas palabras a pronunciarse. Y en otras palabras puede omitirse. Y es parecido, nos dice, al in to del inglés. O sea, como ingresar, como entrar a un lugar. Estar adentro de un lugar. Acá el in's. Y la última. Quizás es de esas cosas que nos van a dar un poquito en qué pensar. Del Deutsch. Este es un nombre. Es un nombre realmente. Cuando veamos estas iniciales mayúsculas, le vamos a ver que pueden ser nombres comunes o nombres propios. Pero es un nombre compuesto. En ese sentido, el inglés tiene muchos nombres compuestos parecidos a como se generan en el Deutsch. Por ejemplo, esta palabra, según su etimología, viene de esta. Entonces, ¿qué vendría siendo como la unión de dos vocablos? Por un lado, la acción. Y por el otro lado, un nombre común. Entonces, se une acción y nombre común. Y se genera, digamos, un nombre. En este caso, un nombre genérico para lo que es en inglés. Por ejemplo, se les llama a estas las pool. O las swimming pool. Nosotros le diríamos una piscina. Entonces, vamos a activarla acá. Shimbat. Es con S-H. Y vamos a ponerla acá al final. Esa es de esas palabras que hemos dicho que algunas letras se intercambian. La B y su contraparte, lo que sería la T. Se estarían intercambiando. La D, la D y la T se están intercambiando en esta palabra. Se escribe con una D, pero se pronuncia con una T al final. Entonces, tendríamos en esta oración, ya al transmitirla, algo como Lo que estamos diciendo es, bueno, ahí está como voy, pero porque en el español acostumbramos a omitir el sujeto. Pero eso es como, yo voy. Voy a hacer algo quizás acá adicional solamente con el propósito de tener una idea de lo que decíamos de la comparativa gramatical. Entonces, voy a agregar acá algo más. Eso lo voy a hacer en un color diferente. Y voy a agregar aquí, quizás aquí abajito, para que pensemos un momentito en el inglés y podamos hacer esa comparativa entre lo que el alemán dice, lo que el inglés dice y lo que el español dice. Entonces, esto, por ejemplo, si nos fuésemos al inglés, diríamos, I got the pool on Monday. I got the pool on Monday. Eso sería en inglés. Entonces, quiero que pensemos algo ahorita, y es en términos de la gramática. Pueden ver que en este caso, voy a agregar mejor el vocablo, el swimming pool. I got the swimming pool on Monday. Así va a quedar más. Más parecido a, aunque se puede usar pool simplemente, pero con eso es más específico, digamos, a qué pool nos referimos. Entonces, tratemos de ir bien. El sujeto en la oración en español está tácito. Es decir, lo vemos ahí como voy, pero debería ser yo. Yo voy, sería, digamos, lo ideal verlo así, pero en español tendemos a dejar muchas veces el sujeto tácito. Entonces, imaginemos que allí está el yo. Voy a ponerlo así para que podamos ir haciendo, digamos, la comparativa más clara. Aquí, digamos que podemos usar el yo al principio. Eso es una rutina. De hecho, eso es una rutina. Ahora, estaríamos hablando en presente simple, en donde decimos de acciones rutinales. Entonces, en inglés tenemos el I. En español es el yo, y en alemán, en deutsch, es ich. Ese sería lo primero. Identificaríamos allí el sujeto de la oración. Ahora, vendría el verbo. El verbo en español es especial, porque el verbo original es el verbo ir. Pero el verbo ir en el español nuestro es un verbo que cambia de forma, y es uno de los verbos irregulares, digamos, más característicos del español. Pasamos de decir ir a decir voy, yo voy. Se transforma completamente en otra palabra el verbo. En inglés es go. No hay para dónde ir. Y estaría conjugado con la primera persona. Por eso lo vemos como go. Ahora, en el alemán es gehen, gehen, es el verbo. Pero ese es, digamos, su forma original, o el verbo raíz. Aquí se cambia o se quita la n, de acuerdo a las reglas de conjugación en términos del presente, se quita eso, y se le agrega el am al final. Que viene siendo como uno solo. O sea, con decir, ich gehe am, estoy diciendo yo voy, prácticamente. Sin embargo, vemos acá, como en el alemán, se debe de modificar el verbo y se debe de utilizar un adverbio adicional. Que es el uso que tiene la palabra am, en este caso. Que frecuentemente la vamos a ver siempre relacionada al sujeto yo. Si ustedes le prestan atención a todas las demás, en todas donde aparece el ich, va a aparecer más adelante el am. Esto es parecido al verbo ser o estar del inglés. Y digo que es parecido porque no es que sea igual, pero se parece a cuando se utiliza el verbo to be. Que en el inglés se nos ha enseñado que con el yo, con el I, se usa el am. Que es para decir yo estoy o yo soy. Pero eso es en el inglés. Pero lo que quiero retomar es que se usa algo más junto al sujeto. En este caso, los verbos van a ser diferentes. No es siempre el mismo, como en el inglés, que es el mismo tu be el que se va usando. Sino que van a ser diferentes. Bien, ahora, aquí viene el punto radical. Y es que el inglés y el español siguen como cierta lógica de decir, bueno, yo voy a tal parte y tales días o tal día. Esa es la lógica gramatical. Es decir, yo voy a tal lugar, pero aquí no. Aquí, nótese que se da una separación entre lo que vendría siendo el lugar y el día. Y en el alemán, vamos a pronunciar primero el día y después el lugar a donde se va. De hecho, todas esas oraciones van a tener esa peculiaridad. De que en alemán, en Deutsch, los lugares, si estoy hablando, digamos, de un lugar o de un nombre a lo que me voy a referir. Los nombres dentro de las oraciones, que no son el sujeto de la oración, sino que son, digamos, referidos para un complemento, se ponen al final. Por eso es que la Schmiedenbach aparece hasta el final. Si lo leyésemos así como está en alemán o con la lógica, digamos, de la gramática alemana, estaríamos diciendo algo en español como lo siguiente. Yo voy el lunes a la piscina. Eso sería todo el cambio. Cuando lo escuchamos así, digamos, ah, bueno, la verdad es que no suena tan mal. Porque entonces estoy diciendo que le doy prioridad al día sobre el lugar. O en la oración, digamos, va primero el día y al final va el place, diríamos en inglés. Igual, en inglés podríamos decir, I go on Monday to the swimming pool. Sería otra forma de cambiar el orden. Sin embargo, no es a lo que estamos, digamos, acostumbrados. Se nos ha acostumbrado a ese orden en el cual primero se nos dice va el sujeto, después va la acción y después el lugar en donde se da la acción. Por último, va la parte del tiempo o los adverbios relacionados con el tiempo. En este caso, en el alemán, el tiempo tiene prioridad. Cuando hablamos de un adverbio de tiempo, claro, los días de la semana se convierten en medio. Se convierten en adverbios de tiempo y le damos prioridad al tiempo sobre el lugar. Entonces, resulta interesante esta dinámica. Y es algo que vamos a ir como destacando, ¿verdad? En esta parte. Entonces, tenemos esta que es Bueno, vamos a practicar con esta oración en esta hora, ¿verdad? Así que me hacen el favor de encenderme sus micrófonos para escucharles y me leen la primera oración. Bueno, voy a comenzar con Jacqueline. Muy bien. Bueno, Miguel va a hacer su turno. Muy bien. Bueno, y Sonia, me indica si puede participar. Ok, tiene problemitas. No se preocupen. Bueno, voy a dejar hasta acá lo que sería esta parte en la práctica. Porque ahorita se ha venido la lluvia aquí y me está tocando hablar un poco más fuerte de lo normal. Entonces, mejor voy a dejar ahorita hasta aquí esta parte. Vamos a dejar guardado esta parte del documento para que en la siguiente clase podamos trabajar con las siguientes. Pero espero que me hayan captado la idea. Con estas oraciones, aparte de estudiar la pronunciación de los días de la semana, vamos a ir estudiando pronunciación de algunas palabras en alemán. Y de paso, vamos a ir viendo un poco de gramática de Deutsch. Pero no solo la vamos a comparar con el español, sino que de una sola vez vamos a irla comparando con el inglés. Para que nos permita tener una mejor visión de esos cambios que a veces se dan en las posiciones de algunas palabras o de algunos elementos de las oraciones en el alemán. Y creo que ya hoy, con ese ejemplo, lo hemos visto muy claro, ¿verdad? Esa situación en la cual decimos que se le da prioridad al tiempo sobre los lugares en las oraciones en alemán. Bueno, eso sería todo por ahora. Vamos a decir, ¡Avídense! 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 ¡Vast le pures! ¡Vast le pheches! ¡Danqumit!